Vaya conmigo al libro de segunda de Timoteo y vamos a estar empezando una introducción es muy importante mis queridos hermanos es muy importante que como hermanos en Cristo estemos en un mismo espíritu estemos unidos porque usted a lo mejor quizás a lo mejor es nuevo pero yo quiero que usted sepa que usted es parte de la familia nuestro señor Jesucristo él nos modelaba desde el principio cuando ellos crearon en el momento de la creación donde Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen la palabra hagamos está en unión verdad que sí pero creo y vamos a estar hablando de esta unión el día de hoy estaremos hablando pero en una escala un poco menor y más alcanzable más cerca muchas veces no miramos de esta manera o de esta forma no la miramos de esta forma pero hoy vamos a tocar el tópico de la importancia de venir a la iglesia dígale a su vecino vamos a venir a la iglesia vamos a venir a la iglesia de la para congregarnos como familia en Cristo es una tristeza mi amado ver muchas iglesias que se miran como que ya están vacías con iglesias grandes pero déjeme preguntarle una pregunta como cristianos cuántos cristianos no han dejado de ir a la iglesia mi amado solamente pensemos cuántos cristianos han dejado de congregarse ahora si nos podemos a pensar en todo esto solamente es un momento nos daremos cuenta de que hay algo mal hay algo mal que está pasando mis amados necesitamos reconocer que nuestra iglesia en verdad es una bendición tenemos todos estos asientos tenemos aire acondicionado tenemos toda esta que quizás se le pueda decir esta gran bendición verdad que muchas iglesias no tienen no lo tienen sabía usted que hay lugares donde el día de hoy el enseñar y predicar la palabra de dios está siendo prohibido sabía usted eso que hay muchos lugares allá por irak afganistán por allá donde la gente se le es prohibida predicar y enseñar la palabra de dios de dios ellos vivieron como por ejemplo en el tiempo de la iglesia prehistórica en el libro de los hechos ellos vivieron siendo perseguidos vivían algunos de ellos murieron por causa de su fe fueron matados porque ellos creían en el señor jesucristo en los tiempos primitivos de hecho allá en roma siendo eran perseguidos y muchos de ellos fueron echados a los leones en los coliseos en tiempos de roma porque era muy popular tener estos tipos de eventos ya hoy en día son circos pero en aquel entonces no era así era algo verídico literalmente tirar cristianos a los leones hasta hasta cuenta que fueron años después hasta que constantino el grande legalizó el poder reunirnos sin ser perseguidos en el año trescientos trece después después de cristo trescientos años mi amado que la iglesia primitiva fue perseguida fue perseguida en otras palabras los cristianos tenían que reunirse escondidas en lugares subterráneos como cuevas o cementerios para poder tener un culto para poder escuchar la palabra de dios más sin embargo nosotros dónde estamos nosotros y de hecho de ahí surge el pescadito que muchos tienen en sus carros cuántos de ustedes han mirado este pescadito en carros de ahí surge este símbolo críptico llamado istus istus de hecho se conoce que cuando una persona creyente llegaba al hogar de otra persona ellos ponían con su piel la mitad del pescadito y ya cuando salía el otro que estaba invitado si esa persona completaba el pescadito entonces ya ya sabían que eran hermanos en la fe si está conmigo ahora representaba la manifestación y así se daban cuenta cuáles eran los creyentes que ya estaban añadidos en la fe en cristo de hecho los mismos apóstoles apóstoles pedro juan el apóstol pablo fueron encarcelados el mismo esteban un fiel seguidor fue apedreado por judíos mi amado hasta perder la muerte pero por la misericordia de dios que estas iglesias desde la desde aquel entonces que persiguieron no se perdió la palabra de dios siguieron adelante siguieron luchando hoy en día tenemos la libertad de poder venir a la iglesia con libertad y la gente aún batalla para venir mi amado si llueve no venimos si hace mucho calor no venimos si nos duele la cabeza no venimos si nos duele un pie no venimos si no tendremos ganas no venimos yo quiero el día de hoy que no todos nosotros entendamos la gran importancia de congregarnos porque hay mucho muchos allá afuera que están batallando para poder ir a la iglesia y quieren ir a la iglesia pero no pueden si está conmigo déjame decirte sabías que en las estadísticas desde el 2000 hasta acá hay una cantidad de 45 millones de muertos en la fe en el año 1934 al 39 en la guerra de españa se asesinaron más de 20 mil cristianos en el 2001 el número de cristianos que murieron por su fe superó en los números de 160 mil personas las cuales no son anunciadas en las noticias estas son solamente estadísticas en el año 2009 hubieron más de 3000 muertos solamente en irak por su fe y más de 500 mil huyeron de ahí tuvieron que irse de irak porque para ellos era más importante su fe que quedarse en su casa natal si está conmigo ahora vamos a ver así segunda de timoteo 3 12 yo quiero que usted entienda algo mi amado que si usted está dispuesto a venir aquí a jesús a escuchar la palabra de dios va a haber un tiempo mi amado en el cual va a ser difícil poder venir aquí fíjate lo que dice y también todos los que quieren vivir piadosamente en cristo jesús padecerán persecución esto no es nada nuevo mi amado no no es nuevo lo mismo señor jesucristo nos advirtió pero yo el día de hoy vengo a enseñarte que la biblia nos indica que es un mandato venir a congregarnos dile a tu vecino es un mandato es un mandato veamos que es lo que dice la biblia sobre congregarnos vamos a ir a hebreos 10 del 23 al 25 vamos a ir a hebreos y le voy a dar tiempo casi hasta atrás hebreos 23 digo hebreos 10 capítulo 10 versículo 23 vaya conmigo hebreos yo quiero que usted entienda que el día de hoy que no es una sugerencia no es un consejo no es si me conviene no mis amados es un mandato y le voy a pedir a mi esposa si me los puede leer hebreos 10 del 23 al 25 que es lo que dice mantengamos firme mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca que aquel día se acerca aquel gran día del regreso de nuestro señor quizás algunos de nosotros nos hemos desanimado por x causa pero hoy las escrituras te están diciendo firme firme mi amado mantente firme mantente firme si pudiéramos escribir estas palabras en el mero frente de nuestras biblias sería de gran ayuda mantente firme pues vivimos en una época muy bipolar mi amado muy muy bipolar que necesitamos ser exhortados ser agarrados plantados en cristo jesús y ahí mismo en el contexto dice y no dice no fluctuar o sea sin fluctuar que quiere decir esto en la traducción quiere decir que no menguemos que no menguemos que no decaigamos que no nos inclinemos que nos que seamos que sigamos adelante hoy y mañana quizás a lo mejor muchos decimos bueno pues hoy estamos aquí y mañana pues veremos no mi amado no 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 tenemos que seguir adelante tenemos gran recompensa es una recompensa para no querer venir a escuchar la palabra de dios porque fiel es el que prometió no te lo prometió tu jefe no te lo prometió tu mamá no te lo prometió tus amigos te lo prometió dios es dios es dios el que está haciendo la recompensa mi amado podemos confiar completamente en él entonces entendemos que número uno no es solamente una sugerencia ni un consejo diga conmigo es un mandato de dios venir y congregarmos amén número dos la biblia nos enseña cómo le vamos a hacer para seguir congregándonos para seguir viniendo domingo tras domingo quizás viernes tras viernes cómo le vamos a hacer para estar aquí entre nosotros mismos porque yo sé que no somos perfectos quizás alguno de nosotros nos puxamos los botones verdad pero qué o cómo le vamos a decir es decir uno de los mayores propósitos de poder estar aquí debemos de congregarnos es para exhortarnos para animarnos y dice ahí en el versículo 24 y consideremos unos a otros para estimularnos en amor a las buenas obras en el contexto inmediato el autor de hebreos sabía que esta iglesia estaba estaba menguando ellos estaban desanimados por lo cual los miembros estaban evitando venir a la iglesia cuando más necesitaban venir a la iglesia recordemos que el estar apartados de los caminos de dios solamente va a traer más heridas mi amado es por eso que el texto dice estimularnos en amor que cuando usted vea a una persona que a lo mejor ya no ya no estaba viniendo de decirle qué bueno que viniste el día de hoy como una comunidad mutua que quiere decir esto que todos nosotros somos importantes que que somos muy amados por dios igualmente dios no me ama más a mí porque yo estoy aquí arriba no dios nos ama todos por igual cada uno de ustedes es importante si me está entendiendo ahora es muy importante para que venganos para ayudarnos para darnos palabras de aliento para echarnos porras entre nosotros ánimo quizás estás pasando un problema pero ten ánimo nos necesitamos los unos a los otros yo necesito a licia yo necesito a arón a daily yo necesito de luis de usiel de jorge yo necesito de ustedes y yo sé que ustedes los necesitamos entre nosotros verdad que sí ahora vayamos al libro de hechos para mejor entender cómo era que la iglesia le hacía para que pudieran estar en ese mismo gozo en ese mismo espíritu hechos 2 versículo 46 vayamos a hechos capítulo 2 versículo 46 y 47 si me lo puede leer mi esposa cuando lo tenga hechos 2 versículo 46 y 47 que dice así y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a dios y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos cada día él es el que hace el crecimiento desde la iglesia primitiva vemos que había comunión entre hermanos se reunían para recibir la palabra de dios lo que tú y yo estamos haciendo para agradar a dios para fortalecernos en la fe hoy más que nunca debemos cuidar y acudir a nuestra iglesia por convicción de dios amén algunos van a la iglesia sólo cuando sienten que quizás hay una necesidad sin embargo nuestra convicción nuestro motivo nuestro razonamiento tiene que ser porque queremos obedecer a dios amén recuerda que si una vena si una vena de tu cuerpo o arteria si se queda sin flujo de sangre esta se va a enfriar y va y va a tener que batallar para que vuelva a poder responder lo mismo pasa con nosotros a cuantos de ustedes le ha quedado dormido un pie o una mano verdad que si se batalla para que vuelva a agarrar ese flujo de sangre entonces es por eso que nosotros tenemos que mantenernos activos y hay muchas referencias en la biblia vayamos a primera de corintios capítulo 12 versículo 14 y lo vamos a leer rápido porque vamos a leer desde el 14 al 22 el por qué necesitamos estar unidos y rodeados por hermanos y hermanas en la fe por qué por qué tenemos que estar unidos fíjate lo que dice dice 1 de corintios 12 14 al 22 dice además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos y digiere el pie por qué no soy mano no soy el cuerpo por eso no seré del cuerpo y si digiere la oreja por qué no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo dónde estaría el oído si todo fuese oído dónde estaría el olfato dónde y continúa diciendo más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso porque si todos fueran un solo miembro dónde estaría el cuerpo pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza los pies no tengas necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que perecen parecen más débiles son los más necesarios los más débiles son los más necesarios quizás el día de hoy tú te sientes como que nadie te está mirando quizás el día de hoy te sientes como que no tienes valor pero déjame decirte tú eres muy importante eres muy importante para esta iglesia si está conmigo todos tenemos una parte importante en el cuerpo y necesitamos de cada uno para cumplir la misión que Dios nos ha mandado no puede decir el pie ya no quiero ser pie imagínate que tu pie te diga ya no quiero ser pie o ya no quiero caminar ahora todo el peso va a quedar sobre todo el pie y se va a batallar ¿verdad? o imagínate si este otro pie dice ya tampoco no quiero ser pie todo el peso va a caer sobre las rodillas entonces Iba se va a batallar para caminar es por eso no puede decir eso el pie nos necesitamos para cumplir la voluntad de Dios que es agradable es buena agradable y perfecta amén amén ahora detrás de cada soldado hay un ejército tú eres un soldado de Cristo mi amado te imaginas solamente déjame preguntarle te imaginas conocer a alguien que dice ser soldado pero al preguntarle de cual rama militar perteneces o sirves eres de la army o eres de la navy o eres de la marina de los marines o eres de la air force imagínate y que te responda ah no pues en realidad de ni una pero yo solo hice entrenamiento en la casa viendo videos en youtube sé todo lo que se tiene que saber sobre como es que es hacer un soldado claro que me considero ya uno de ellos pero no estoy inscrito a ninguna de estas ramas militares esto no tendría sentido ¿verdad? claro que no si lo vemos del punto de vista de un soldado porque eso somos tú y yo somos soldados de Cristo ya sea que seamos de soldado de enfrente del pelotón o quizás estás en la ladera o la parte de atrás del pelotón o quizás eres un francotirador o el observador el que está enseguida del francotirador tú tienes una misión mi amado tú eres parte de esta misión eres parte del pelotón y eres un soldado de Cristo muchos piensan que el campo de batalla está adentro de aquí aquí adentro de la iglesia pero no es así mi amado aquí no está la guerra aquí no está la guerra la iglesia la guerra la guerra está allá afuera ahí está allá afuera donde está la guerra muchos quizás se sienten como que como que aquí está la garra como que solo me atacan como que solo me critican en vez de sentirme edificado se siente uno derrotado por la manera de pensar pero el día de hoy mi amado yo quiero que tú cambies tu perspectiva y entiendas que aquí no está la guerra dile a tu vecino tú no eres mi enemigo tú no eres mi enemigo tú eres parte del ejército el pastor no es tu enemigo el líder no es tu enemigo tus hermanos no son tu enemigo el enemigo está allá afuera mi amado y él no va a parar hasta que te mire derrotado no aquí es donde nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios para volver a agarrar fuerza si me están teniendo pero déjame te digo la batalla no está aquí aquí no está ahí hay un letrero en la otra iglesia y nos gustaba mucho que decía vas a empezar a entrar a la guerra pero este letrero estaba cuando ya estabas saliendo de la iglesia y tenían mucha razón si me entiende necesitamos reflexionar y ver nuestro alrededor y darnos cuenta que la iglesia no es nuestro enemigo no sabes hay un guerrero que viene a la mente es mencionado y podemos aprender mucho de él este guerrero se llama David David él fue uno de los mejores guerreros y soldados que tuvo más batallas no solamente físicas sino espirituales pero mayormente David fue conocido como un adorador esto nos lleva a nuestro tercer punto de por qué debemos seguirnos congregarnos entonces número uno es un mandato verdad número dos cómo lo vamos a hacer viniendo a congregarnos y número tres Dios quiere que seas parte del cuerpo con una perspectiva de venir a glorificar a Dios de venir a servirle a Dios y de venir a adorar a Dios verdad que sí denle un fuerte aplauso al rey de reyes porque él te está diciendo tú eres parte del cuerpo de Cristo sabes en la guerra actual los soldados son asignados a misiones de ir de quizás muchas veces por días por semanas por meses tenían que caminar de base a base pero en una misión era una misión muy difícil porque sabían que tenían que tener mucho cuidado y tenían que tener alerta porque ellos no sabían cuando el enemigo los iba a atacar verdad ahora era una misión una misión muy difícil son días eran días largos temerosos pero ellos estaban armados y listos para enfrentar lo que sea que se les enfrentara verdad que sí ahora déjame preguntarte qué piensas tú que pasaba cuando este soldado cómo era que él reaccionaba cuando ya llegaba cuando ya llegaba a casa cuando ya llegaba a la base militar te apuesto que su primera reacción era una reacción de alivio una reacción de agradecimiento dando voces de alegría porque él sabía que era muy difícil pero al entrar a esa base él ya estaba a salvo de la misma manera cada vez que ustedes cada vez que todos nosotros llegamos aquí el domingo deberíamos de estar agradecidos deberíamos de estar con ese sentimiento de alivio de que estamos a salvo y podemos llegar pudimos llegar David siempre glorificaba a Dios siempre fíjate lo que dice Salmos 27 capítulo 27 del versículo 3 al 5 fíjate lo que dice porque David aún en momentos de dolor o de fracaso él siempre seguía adorando a Dios ¿qué es lo que dice? aunque un ejército acampe contra mí no temeré no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal lo ocultará en los reservados de su morada sobre una roca me pondrá en alto sobre una roca me pondrá me pondrá en alto y podemos mirar ahí en la gramática que decía todos los días de mi vida David quería estar todos los días enseguida en la presencia de Dios porque él sabía que a él le convenía estar ahí si está conmigo ahora si cambiamos nuestra forma de pensar nuestra forma de ver las cosas y pensamos de la misma manera como David pensaba que él anhelaba estar aquí más seguido entender en verdad entenderíamos que cada vez que estamos aquí se convertiría en un privilegio donde podemos descansar en la palabra donde podemos agarrar de la comida espiritual donde podemos agarrar de agua y entrenamiento para la guerra podemos agarrar más guianza podemos agarrar más herramientas y agarrar más fuerzas para seguir peleando la buena batalla de la fe ¿verdad que sí? porque yo sé que cada uno de ustedes está pasando quizás no son los mismos problemas no cada uno de ustedes tienen obstáculos algunos de ustedes quizás batallaron para llegar a este lugar y yo sé que es difícil mi amado pero bendito es aquel que nos pudo que nos dejó poder estar en este lugar y ahora déjame concluir con el punto nuestro encabezado número 4 donde Dios nos llama a dejar toda la soledad a dejar toda la autosuficiencia donde muchos de nosotros quizás pensamos y quizás decimos yo no necesito de la ayuda de nadie yo puedo solo voy a salir adelante pero déjame decirte mi amado que es un peligro estar solas es un peligro muy grande es por eso que podrás practicar la fe a solas podrás practicar la esperanza a solas pero cuando se trata de practicar el amor tienes que practicarlo con alguien más no puedes practicar esto a solas es lo que la escritura nos está diciendo tú lo puedes practicar con un líder practicarlo con un mentor practicarlo con tu pastor practicarlo con tu hermano con la persona que está enseguida de ti no puedes amar estando a solas tú no fuiste creado para estar solo si me está entendiendo pero déjame concluirte me gustaría compartir contigo un momento específico en la biblia donde la soledad es mirada observada severamente mostrada el aislamiento es estar en un gran peligro mi amado quizás tú mismo te has aislado para no causarle más daño a tus a tus familiares para no para no causar más daño a aquellos que te rodean pero déjame decirte que esa no es la solución mi amado esa no es la solución el aislamiento te va a traer dardos a tu mente te va a traer más orgullo te va a traer soledad te va a traer dolor te va a traer confusión te vas a hacer te va a hacer sentir como que eres invisible como si nadie te entiende como si nadie te pone importancia pero no tiene que hacer así no no tiene que hacer de esa manera hoy es necesario de que vengas aquel que puede sacarte de esa soledad su nombre es Jesús Cristo esta historia está en el libro de Marcos 5 donde un joven era perturbado no por un espíritu sino por una legión era perturbado por muchos espíritus a tal grado que perdió su identidad él permaneció aislado entre cuevas y colinas y la historia cuenta que muchos de sus conocidos lo querían atar con cadenas porque querían prevenirle de que se siguiera cortando porque es lo que él hacía se cortaba porque había perdido la identidad ya los reconocía la gente ya no lo reconocía ya la gente nadie podía atarlo él rompía con esas fuerzas rompía aquellas cadenas pero llegó el momento y la historia cuenta que cuando vio a Jesús él corrió a él y se postró delante de él era necesario de que ese joven corriera a Jesús el día de hoy es tiempo de romper el silencio es tiempo de salir de la soledad mi amado el día de hoy Cristo quiere que comprendas de la gran importancia que es ser parte del grupo de congregarnos de ser parte del pelotón de Cristo trabajar juntos pero es necesario acercarnos para poder empezar a caminar con aquel que nos está reclutando su nombre es Cristo Jesús él es el único mi amado él es el único que te va a poder sacar de ahí de ese estado el día de hoy quizás tú te sentías a solas el día de hoy quizás tú te sientes como que nadie te comprende como que nadie entiende los obstáculos y las pruebas que estás pasando pero déjame decirte y ponte de pie tú no estás solo mi amado este grupo que tú miras ahorita alrededor cada uno de ustedes es parte de la congregación quizás es tu primera vez que vienes a este lugar quizás ya has venido antes y ya no habías regresado quizás tú dices bueno pues venimos todos los domingos pero muchas veces no sabemos o no tenemos las ganas de seguir viniendo pero déjame decirte Cristo está aquí y voy a concluir con con el último versículo ahí en Apocalipsis donde nuestro Señor Jesucristo claramente nos dice que Él está en la puerta fíjate lo que dice Apocalipsis he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo todo lo que tú necesitas mi amado es abrirle la puerta de tu corazón a Cristo es todo lo que necesitas Él ya te está diciendo aquí estoy aquí estoy solamente de que tú digas reconozco que lo necesito reconozco que ya no quiero estar solo reconozco que ya traté todo ya lo traté todo pero hoy quiero decirte mi amado que tú no estás solo